...un poco más a Ramírez y sea Cabral, la compañía de Riquelme en la creación Se va el 7, va sueldo a la cancha con el 16 Luciano Cabral ¿Cómo te viste y cómo lo viste de Argentino? Con mucha movilidad vos, difícil de jugar en una cancha así, ¿no? Bueno, el árbitro tenía miedo de jugar el partido, ¿no? Hablado con nosotros antes del partido Ustedes vieron que por lo costado costaba, ¿no? Que la pelota gire, pero intentamos hacer lo mejor posible y ahora a descansar, no sabemos que todavía falta mucho Con todo el respeto por la gente guaraní te habrá hecho acordar algún partido que jugaste de pibe en Torcuato, ¿no? Sí, no, pero contento Creemos que el equipo ha intentado todo el partido ha intentado jugar por abajo en una cancha que estaba bastante difícil pero, bueno, nada el arquero de ellos ha sacado dos o tres pelotas muy buenas y no pudimos ganar ¿Le pusiste la tapa a todos los que decían que no ibas a jugar de visitante? No, yo no miro, verdaderamente no yo entiendo el trabajo de todos yo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo y estoy contento acá en Argentino así que esperemos seguir disfrutando CC por Antarctica Films Argentina